Con ilusión, castillos levanté, los vi caer, perdí la fe. Me desengañé porque en el mundo nunca tanta farsa imaginé. Yo que en él creí y que siempre fui con mi corazón en bandolera. Crecí después, veinte años yo cumplí y a un nombre cruel decirle hoy. Lucha contra el mundo en esta vida porque el mundo lucha contra ti. Después ocurrió que no iba yo con mi corazón en bandolera. Ví que de cierta canalla me debo apartar, que una sombría muralla tendré que salvar. Y la salvaré con tu inmenso amor que me reconcilia con el mundo. Siempre soñé tu rostro fue mío. Y tu reír casi infantil. En los que forjaban el universo. Donde mis castillos levanté, porque te encontré, volveré a vivir con mi corazón en bandolera. 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 Con mi corazón. Pon mi corazón en bandolera. Con mi corazón. avillé a la